Gracias compañeros en estudios, televidentes y oyentes en todo el territorio nacional. Es un gusto saludarles a esta hora. Me encuentro en el Hospital Escuela Universitario con la doctora Piedad Huerto y es que ella es miembra de la OPS en Honduras. Doctora, alertar a municipios del Departamento de Cortés. Es esto lo que queremos informar en este momento. Hay alerta para algunos municipios en el Departamento de Cortés. Esto debido a la enfermedad del dengue, doctora. Pero que sea usted que pueda dar esta alerta. ¿Y qué municipios son los que se están alertando en el momento? Gusten en saludarlos. Muchas gracias. Bueno, mire, nosotros estamos tratando de reforzar todo el trabajo en materia de eliminación de mosquitos para reducir el número de casos de dengue grave que nos tiene muy preocupados. Nos tiene la alerta, de hecho, a nosotros como institución en salud, pero también a la Secretaría de Salud. Los municipios que deben estar trabajando, reforzando, redoblando sus esfuerzos en eliminar los criaderos de mosquitos principalmente son San Manuel, Choloma, Pimienta, Potrerillos y Villanueva, en donde se ha presentado un elevado número de casos, mucho más elevado que en otros años, de dengue grave. Y debemos de reiterar a la población, el dengue se transmite por picadura de mosquito. El mosquito es el que transmite la enfermedad. Entonces, tenemos que reducir al máximo, eliminar los criaderos de mosquitos. Este es un trabajo colaborativo entre las familias, el personal de los municipios y el personal de salud. Pero la familia, la casa, tiene mucho que ver con esto. Así es que yo pido a toda la comunidad que se sumen los esfuerzos junto con las alcaldías para eliminar los criaderos y reducir el número de casos que se están presentando. Ahora, ¿cuáles son estas recomendaciones para que no pueda llegar esa enfermedad a un hogar, doctora? Principalmente eliminar los criaderos de mosquitos, poner mosquiteros en las puertas, poner mosquiteros en las camas inclusive para evitar, en la noche es cuando el mosquito mayormente pica. Entonces, hay que evitar que en la noche haya ese tipo de proliferación de mosquitos en las casas. Con las alcaldías se pide con ellos que se redoble lo que es la fumigación, inclusive de día y de noche. Así es que nosotros estamos colaborando como OPS para redoblar y apoyar a las alcaldías en esos esfuerzos, igualmente a la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Piedad Huerta, hablando de esta alerta que se ha dado en el departamento de Cortés, ya usted ha escuchado que municipios, y no únicamente en el departamento de Cortés, en todos los 18 departamentos del país, a mantener estas precauciones para que el dengue no pueda llegar a afectar a alguno de sus hijos. Ya hemos escuchado a la doctora cuáles son estas. Junto a mi compañero, Juan Manuel Ávila, es este el informe que tenemos a esta hora. Retornamos a los estudios principales de HCH Televisión Digital.